¿Es idea mía o algo ahí? Hay algo ahí sapeándonos. ¿Dónde? En el... justo en la esquina. Buenos días amigos de los visitantes. Ahora en este momento me encuentro en Quilpue porque vamos a ir a la Cueva del Brujo y vamos a ver el tema de la experiencia. Esperamos llegar hasta el tope de la cueva y ver qué hay al fondo porque la vez anterior fuimos con Natalia pero no llegamos más allá por el tema de seguridad. Pero ahora vamos con el fortallón y vamos a llegar al fondo. Bueno aquí igual pueden optar a varias partes, direcciones del bosque, venir a hacer ejercicio. Así que vamos a mostrar igual algunas imágenes porque la cueva está un poquito más adelante. No está tan lejos así que el viaje por así decirlo hacia allá va a ser igual cortito. Bueno como dije igual son varios caminos, varios como... varios senderos mejor dicho que pueden aquí usar. Aquí vienen las personas, andar en bicicleta. Así que igual es un sector que no es peligroso. Está lleno de la naturaleza y pueden elegir varios caminos para conocer la parte esta como del bosque. Ya cada vez estamos un poquito más cerca así que estamos llegando y todavía tengo pegada la frase así que... Yo creo que va a ser una... ¿Cómo se llama esto? Un evento algo grande cuando termine de decir así que... Tengo que reemplazarla por otra palabra. Bueno ya nos estamos acercando así que si es que quieren ver por ejemplo la reseña primero de qué se trata esta cueva. La historia acerca de la persona, del brujo, por qué se llama la cueva del brujo. Lo otro si era usado en la guerra, en las guerras también que también hay una reseña. Todas esas cosas lo que es histórico lo pueden ver acá. Este fue otro de los sectores, lo cual me llamó la atención más que nada por la estructura en cómo se ve. Porque está... Bueno, como digo en la reseña probablemente salga. Pero... Miren. Entonces probablemente en otra parte aparezca... Qué fue anteriormente esto. Puede ser una escalera tiene más pinta. Bueno, hemos llegado a la cueva para que puedan verla porque en el video anterior no se veía muy bien. Vamos a entrar. Y después de vuelta grabar obviamente... O sea, dar la experiencia que tuvo cada uno al entrar. Se sintió algo en sentido de sentirse como presionado. Porque más al fondo más oscuro se ve. Así que después vamos a dar el tema de la experiencia. Pero obviamente vamos a grabar por dentro. El tema de la experiencia le vamos a dar casi al final. Así que ahí nos estamos viendo. Ya. Ahora vamos a ingresar a la parte de la cueva. Sí, tengo prendida la parte de la linterna. Así que ahora vamos camino para allá. No sé si podrán ver, pero... Se ve... Como dije en el primer video que hice acerca de la cueva... Se ve un poquito turbia. Ok. Observa bien lo que ves. Fuera de su norma. Y un ramo de fresco. A ver si primero esta es la más... Ya. Ok, hay una parte de acá que se sintió caliente. Estamos solamente casi al inicio. Pero venía caminando... Y acá sí. Y sentí como algo caliente. Como una brisa caliente, de hecho. Bien. Hay ratos que se siente como brisa caliente. Ok. Ya cerramos de flores. Ahí está el manual. Ahí está el manual. Se siente extraño. Se siente extraño. Pero... Mejor voy a dar la expectativa después. Y... Lo que sí voy a informar como a ratos... De lo que vaya como sintiendo esa brisa caliente. De lo que vaya como sintiendo esa como brisa caliente, como digo. Sí, es agua. Sí. Es agua. Está inundado todo para allá. Está inundado todo para allá. Todo inundado. Al fondo se ve como... Al hombro otra vez al fondo. Hay pasos. Sí, hay un paso y más allá. Pero... ¿Cómo lo hacemos ahí? Aquí. 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 Vamos, tranquila. Aquí. Son como... Entre cinco o seis metros que hay de agua. ¿Hacia el fondo? ¿Hacia el fondo? Hasta donde llegamos. Y... De ahí se acaba el agua y sigue la tierra. Ah, tendríamos que venir tose preparado. Yo creo que... Igual no es muy profunda, pero... Nos vamos a ensuciar. Tendría que ser botas largas. Mmm. Botas de agua larga. Botas. Sí, porque... No sabemos... Eh... Como que hay acá. Entonces... Mejor con botas. Sí, porque si por ejemplo... Podríamos sacarnos los zapatos y pasar a... A pie descalzo. Pero no es recomendable porque como dijiste tú... No sabemos lo que hay. Nos podemos cortar y... Quién sabe qué... Infección te puede dar acá. Ajá. Hay agua estancada desde hace tiempo acá. Sí. Lo hicieron para que nadie pasara. Claro. Exactamente. Pero sí han pasado para allá porque mira... Fíjate en la escalera. Ajá. Pisan la escalera. Pisan allá al extremo a la derecha. Las piedras. Y después pisan las piedras. Ajá. Así es. Miren, vamos a venir otra vez. Pero... Mejor preparado. Con botas. Mejor. Porque el tramo sigue allá. Mira, alombra al final con la linterna chiquitita. Hácelo... Hacia afuera. La linterna. Hácelo... Y ahí se ve el paso. Ya. Vamos a venir con las botas mejor. Para seguir más al fondo. A ver qué... Qué hay. ¿Es idea mía o algo ahí? Hay algo ahí sapeándonos. ¿Dónde? En el... Justo en el... La esquina. ¿A dónde? Mira. Se ve justo ahí en la esquina. Apenas está su cámara. A ver tú... Tú con la cámara. Con la... Toma. Con el celular. Toma. La cámara. Y ahora... En el celular. En el celular. No se ve. Bueno. No se ve. Como... Vuelve. Ya. Me quedo. No se ve. ¿Es una cámara. ¿Es una cámara. ¿Vamos? Mira por acá Mira por acá Mira por acá ¿Vamos? ¿Vamos? Esperate Ya ven, vamos mejor Ya Ya vamos de salida Porque Como hubieran estado con agua Entonces Miren ahí está el final Entonces no pudimos pasar Íbamos a jodernos la ropa Pero ya sabemos Más menos que Que hay Allá quedó el Manuel ¿Qué pasó? Vámonos Vámonos Ok Porque miren así Se ve con las cámaras O sea perdón con la Con el flash Pero sin la Luz Esta No se ve nada Nada, 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 nada Imagínense Pasar por esta parte Pero de noche O sea Y sin luz Con una vela Vamos saliendo Vamos saliendo Jajaja Esta avión no está adhesiva Ay Y salimos Y salimos a la luz Ya Manuel Cuenta tu expectativa Tu experiencia ¿Qué sentiste? ¿Cuándo estabas allá? ¿Cuándo? Antes de llegar Porque para ti Toda esta parte es nueva Entonces Cuéntame tu experiencia Sí, mira Yo Y Bueno Me imaginaba Más o menos Algo así Pero La verdad Superó mi expectativa Igual es la primera vez Que entró a una cueva así Larga ¿Cachai? Y Y lo que sí me llama la atención Es Digamos La La complicidad que tiene la gente Con el lugar Porque Si te diste cuenta Dejaban papelitos Hay mensajes Hay Más que mensajes En las paredes De repente Y Es una experiencia Excepcional Recomendable 100% Igual me llama la atención Que Hayan llenado de agua ahí Para En el En la parte esa del paso Porque No se veían Marcas en las paredes Como de grietas O filtraciones de agua Si hubiera notado Eso lo llenaron a propósito Con agua ¿Con qué propósito? Pasar Tapar el paso Entonces Igual me llama la atención Bueno Para mí Igual me dio un poquito De ansiedad En estar Allá Yo había Venido acá anteriormente Con Natalia Pero Cuando Fuimos en esa subida Porque Nosotras llegamos un poquito más atrás No No pudimos seguir Y subimos así ¿Cachaví? Y Te acompañé Tú me dijiste en un momento Que viste algo Me dijiste Oh, viste eso Que Como que se asomó Entonces Eso igual me generó Un poquito Como de ansiedad Y decir Oh, es que ¿Qué va a pasar? O sea Ehm Es que puede que hayan sido personas No sé O puede que no hayan sido personas Por eso es como Como extraño Como extraño Que está el Manuel Está con la cámara Y Lo veo Claro O eso déjalo así O sea No pero eso Cuando él Dijo que vio esa cosa Ehm Igual me generó un poquito de ansiedad Porque adentro Como ven Está todo oscuro O sea Allá Si no hay luz Obviamente Con el tema del flash No veríamos nada Porque de acá al fondo Ya va Por ejemplo Mira Se puede ver ahí Que no Más al fondo No se ve nada Entonces Ya casi Anda está la roquita La piedra De ahí al fondo No se ve nada Entonces igual Estar así Y atrás Tener oscuridad Que vayas a sentir algo Eh O que alguien te toca el hombro ¿Cachai? Dos ecuáticos Bueno esa fue parte de la De la exploración Igual Vamos a ver con mayor detención Qué pasó cuando Manuel dijo que Que vio algo como que se asomaba Porque Yo en un momento igual Vi como parte de una sombra Negra así Eh Ojalá haya quedado Grabada en el En el video Para que se pueda ver Un poquitito Pero eso puede ser también Efecto de la linterna Que estaba yo alumbrando Quizá en la posición Pero Fue súper extraño Que Así mismo estando Quieta Eh Se podía ver Como una parte de una sombra Como que se agrandaba y se achicaba Ojalá Ojalá haya quedado grabado en el En el registro Bueno salimos un ratito Y Estamos esperando A Manuel para que pueda entrar Porque va a hacer un experimento Eh Va a ver si se puede captar algún tipo de psicofonia Así que va con el celular en la mano Va con la linterna Y va a preguntar Por ejemplo Si hay alguien acá Justo en el sector donde estaba El agua Donde él dijo que había visto algo Que se asomó creo Y después como que Se ocultó Ya Eso Hay otra de las cosas Que también me llamó la atención Es que dentro Hay En dos partes Eh Flores plásticas Y dentro O sea Perdón al lado Está una vela Consumida Así que eso puede ser Como algún tipo de Alguna brujería O algo así Ahora Manuel se está preparando Para entrar Y va a ver si es que hay algún tipo de psicofonia Así que eso lo estamos viendo Después Hasta ahí va el Manuel Hasta ahí va el Manuel Bueno Ahora estamos esperando Al Manuel Ya entró a la A la cueva Y Bueno Por la experiencia que me ha contado El Manuel me ha dicho Que le han pasado como cosas Ya hemos subido Igual al YouTube Otra experiencia Entonces Ahora va a intentar hacer El tema como de la Como de la psicofonía Como de fantasma O algo así Entonces eso Vamos a estar esperando Después vamos A ver No sé Igual ustedes Después Si Escuchan algo O ven algo Porque Si es que A Manuel le pasa algo Eh Va a estar captado Por la cámara Por el video Así que estamos esperando eso Eh Bueno Como habíamos dicho Pero El Manuel fue para allá A ver si podía captar Algún tipo De psicofonía Así que Vamos a estar Escuchando El video Y viéndolo Nosotros Obviamente Y ver solamente La parte Si es que se escucha algo Porque el video Hacia la cueva De allá De ida O sea Ya tenemos ya la grabación Solamente En caso de que ocurra Algo en particular Y Quiero saber Manuel Que sentiste Cuando venías de vuelta Más o menos en sí Resúmelo La experiencia Cuando venías de vuelta Claro Cuando venías de vuelta O de ida La expectativa Mira Eh Yo Yo por mí Me hubiera quedado un poquito más Pero no sé Como que me No me sentía muy cómodo ahí Que digamos Te dio incomodidad Entonces Me dio como Así como que de repente La temperatura empezó Como a bajar de A bajar el nivel de temperatura Ya Y como que me dio cosita Sabes que Eso fue extraño ¿Sabes qué? Mejor voy a No Es que fue extraño Porque Cuando pasó O sea Cuando estábamos arriba En la parte de la cima Y Pasaron los niños La niña dijo Uy Adentro hacía mucho frío Pero nosotros sentimos lo contrario De hecho Sentimos calor Sentía calor Sentía calor A ratos Sentía así como Partes de calor Entonces súper extraño Que la niña Haya sentido frío Y nosotros sentía calor Y nosotros sentimos todo lo contrario Si pues verdad Así que vamos Vamos Yo cuando entré También fue lo mismo Calor Calor En la misma parte que Pasaba antes Y Ya cuando estaba adentro Así como por la espalda Se me empezó Y después así como En el lado donde estaba yo Que era al lado de la hueta También estaba como Calentito Ya Y cuando Ahora Como que se bajó la temperatura De repente Que raro eso Es que camino Me voy De aquí me voy Que raro Nos vemos Que extraño Bueno Vamos a analizar después El video De lo que registró El Manuel Escuchar Y como dije Vamos a colocar solamente En las partes En caso de que haya ocurrido algo O que se haya visto algo En el video de Manuel Porque ya tenemos La Las otras grabaciones O que se haya escuchado algo Claro O que se haya escuchado algo Eso Para la próxima Vamos a traer el tema De las botas Para poder pasar Hacia el otro extremo Porque no es tan profundo Sino que es solamente Esa sección Pero son Aguas estancadas Como dijo El Manuel Más vale Prevenir En ese sentido Así que estamos Viéndonos En un próximo video Como de exploración Eso Espero que les haya gustado Un saludo Bueno Más Teo No 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 Gracias por ver el video.